Bueno, para nosotros es una alegría poder hacer una firma en un momento como este, con Monseñor Mestre, con el Obispo Mar de Plata, con las universidades, porque se trata de que los chicos necesitan la clase, más allá que se pueda o no abrir una escuela físicamente. Los chicos necesitan volverse a encontrar y seguir compartiendo también sus dolores y sus emociones. La educación, dice el Papa Francisco, no solo es saber cosas, sino aprender a vivir y aprender a vivir juntos. Y eso no puede cerrar. Las otras cosas podrán demorarse, se podrán recuperar, esto no. Y por eso, convertir la playa en una escuela, convertir la playa en una clase donde los chicos de distintos barrios de Mar de Plata puedan compartir juntos, chicos que no se conocen, puedan compartir juntos durante todo el mes de febrero, una playa educativa donde aprovechamos la experiencia que hizo Colás con el surf en Mozambique y en África para llevar con los propios chicos argentinos y maplatenses que llevaron la experiencia a África, que ahora estas olas vuelvan a la Argentina enriquecidas con una propuesta educativa, nos parece que es, como decíamos con el Obispo, una oportunidad única. ¿Cuándo va a comenzar? Esto comienza el 1 de febrero y va a ser durante todo el mes de febrero, con las burbujas, por supuesto, que marcan las pautas sanitarias, pero al aire libre y, en este caso, el libro de estudio va a ser una tabla de cerco. Cada chico tendrá su propia tabla, su propio libro, inaugurarán temprano, van a hacer una actividad, muchos chicos no conocen el mar y viven en Mar de Plata, como nos dijeron la gente también de Pastoral Social, que se sumó de la gente de las universidades, alumnos universitarios nos van a acompañar en esta formación para adolescentes, y también se sumó el intendente, la asociación de guardavidas, se sumaron los sindicatos, se sumó ESMATA a Mar de Plata, se sumó el parque industrial. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Porque es también este otro concepto del Papa de que la educación no solamente es una tarea del docente, es una tarea de la sociedad. Somos todos, no es pasarnos, perdón la expresión, soy políticamente incorrecto, no es pasarnos la pelota unos a otros, porque ahí el chico queda como rehén, quedan en medio de la nada. Entonces, el chico lo que necesita es que nos juntemos, más allá de nuestras diferencias, y pongamos de acuerdo en lo que ellos necesitan. Es lo que el Papa llama el pacto educativo. Es muy concreto. Y así nació Escuela hace 30 años con el padre Jorge, no con el Papa Francisco. Entonces, se trata de que distintos actores de Mar de Plata nos juntemos en pos de que los chicos puedan tener una clase, y clase que dé sentido.